¡Ayúdame! ¡Rápido, rápido! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ha perdido mucha sangre! Bien, asegúralo. Átalo, que quede firme. Tranquilo, tranquilo, vas a estar bien. Aquí, Estrella del Norte. Nave número 53422N. Un miembro de mi tripulación necesita evacuación médica inmediata. Cambio. ¿Naturaleza de la herida? Mordida en el abdomen, hemorragia severa. Cambio. ¿Quién lo mordió? Yo... Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. ¿Qué es eso?